Soy trabajadora, soy cocinera en el área donde trabajo es en el FUCO. Cocinera. Cocinera. Cocinera y pues ahí adapto el tiempo para estar en mi trabajo y pues ir a entrenar y enfocarme en esto también. Fíjese que ya tengo, gracias a Dios, unos ocho años de estar jugando y pues allá se mantenía el equipo. Gracias a un campeonato que se hacía de Café Rico, se fueron conociendo las jugadoras y pues gracias a Dios pude terminar acá. La modalidad es bastante conocida, pero los entrenos realmente son súper diferentes a como uno entrena en sus cantones. Uno de mis tíos está también en lo que es la selección de hombres. Sí, él es Melvin Segovia. Melvin Segovia, sí. Él me da buenos tips, muchos consejos y pues. ¿Qué le ha dicho para esta competencia? Pues enfocarse, estar bastante concentrada y sobre todo encomendarse a Dios que es el que lo lleva con bien y el que decide todo.